¿Qué pasó? Bajamos 23 puestos en el último ranking. Es un ranking mensual que se realiza. Se toma en cuenta cada una de las participaciones de todos los seleccionados a nivel internacional. Y de hecho han tenido mucho que ver los últimos magros resultados que hemos cosechado. ¡Alarma! Bolivia sigue cayendo, diría alguno. Caída libre. Caída libre. No nos sorprende. Además deberíamos poner en último momento. Sería noticia si escalamos, ¿no? Sí. Bueno, primero si ganamos y después vamos a escalar. Va a ser inevitable. Pero por ahora, esta es la noticia. Seguimos cayendo, ¿no? A este paso vamos a festejar un buen córner efectuado ya. ¿Qué te parece? Ahí lo dejaremos, por favor.